¡Suscríbete al canal! Van pegaditos a la oreja, entonces parece que como si estuviera el animalito agarrado a la oreja. Son estos conejitos con colmillos. Unos tiburones. Estos broqueles miden 2 centímetros por 1.5 y están hechos de arcilla polimérica. Estos panditas están hechos también de arcilla polimérica, pero brillan en la oscuridad. Por eso es que se ve de este color. Con chapitas, cuerpecito. Así luce en la oreja, como si estuvieran colgados. Bueno, pues eso es todo. Espero les haya gustado. Y muchas gracias a Carlos por su compra. Bye, bye.